Ahora, mueve la cabeza Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena, mami, déjale Tras que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos que duro hay